Nos vamos a Lugano, a la cancha de Nueva Estrella, donde hace de local Franja de Oro, porque recibía a Atlanta por la fecha número 26 de la primera vez. Se veían las caras de estos dos conjuntos, promesas de lindo encuentro para ver a través de la pantalla dos toques. Si todavía no lo hiciste, descargátela. Cuidate para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del futsal masculino y femenino. Presta atención por qué de arranque se prendía el encuentro nomás. Trifone combina con Pirragla y el primer susto estaba en el arco de Mandallo. Quedaba a mitad de camino el arquero de Atlanta. Y atención de nuevo, porque Folchi quiere sorprender a Mandallo. Otro susto en el arco del experimentado arquero. Lindo intento del número 8. Seguía a hacer hacer el encuentro, parecía Franja. Ir con un poquito más de entusiasmo a buscar la apertura del marcador. Tremendo caño del número 8 de Manuel Folchi. El número 8 estaba picante. Atlanta quiere en ataque. Roba Cantone. Franja sale prolijo. Abre con Cantone. Botaro. Y Botaro fue a buscar la evolución. Y tras el rebote Mandallo era la apertura del marcador para Franja de Oro. José Ignacio Botaro era el encargado de abrir el marcador. Y de abrir el camino para el local, para Franja de Oro. El número 10 abría la cuenta. 1 a 0. El choque. El Lugano en la cancha de Nueva Estrella. Atlanta va a ir en busca del empate. Y en eso Botaro le pega otro susto al conjunto de Villacrespo. Juan Walker que va para afuera. Que de nuevo para afuera se mete para el medio. Intenta combinar con Ojeda. Quiere salir prolijo Franja de Oro. Y roba Ojeda. Y el balón es bien tapado por Ucet. En primera instancia va Walker con todo a buscar el empate. Y de nuevo Christian Ucet se hace protagonista de la jugada. El número 1 salva el arco de Franja de Oro. Otra para Atlanta. Rusica que la mete para Ojeda. Y se salvaba Franja de Oro. Atlanta ya estaba cerca del empate. Quería poner igualada la historia en el primer tiempo. Trifone que combina. Franja de Oro. Corre línea los pases. Y Folchi la quiere picar por arriba de Mandayo. Después le tiraba la mano el experimentado arquero. Rusica en búsqueda del empate para Atlanta. Jurgersen con 1. Jurgersen con 2. Y de nuevo Christian Ucet se quedaba con ese balón protagonista del primer tiempo. El arquero de Franja de Oro. Cantone. Que combina mitad de cancha. Roba Rusica. Se escapa Rusica. Señoras y señores. Golazo de Pipi Rusica. Tremendo tanto del número 7. La pinchó. Se puso nervioso el jugador de Atlanta. Aplausos para Rusica. Pidió el cambio. Lo empató. Y se fue a descansar. Así terminaba la historia. En el primer tiempo igualado 1 a 1. El tanto de Franja lo había hecho Botaro. El empate de Atlanta. Había sido de Pipi Rusica un hermoso gol. 1 a 1 del encuentro. Ya nos metemos en el segundo acto. A ver cómo continuaba la historia. Folchi. Que la abre por la derecha. Y Mandallo reacciona. Baja la persiana del arco de Atlanta. Buena respuesta del número 1. Que le da en esta el balón a Walker. La abre en 5. Klapsic. Que quiere con un set. Y Darío Canessa mete el balón al segundo paro. Después no la podía empujar Juan Walker. Y atención. Porque pícaro Juan Walker encuentra ese balón tras el lateral de Franja de Oro. Y se ponía en ventaja el visitante del conjunto de Villa Crespo. Lo daba vuelta. 2 a 1. Con el tanto picarón de Juan Walker. En ese lateral estuvo avispado el jugador de Villa Crespo. Y la historia en el segundo tiempo estaba 2 a 1. La cobra que intenta por la derecha. Parece haber falta. Se escapa Canessa. Y el remate. Se va ancho. Agua. Seguía 2 a 1 el encuentro. Se escapa Walker. Franja de Oro ya en los minutos finales. Con Arquero jugador. El balón que llega al área. Y tremenda respuesta de José Mandallo. Parecía que se llevaba la victoria a Atlanta. Franja de Oro iba a buscar con todo el empate. Y atención. Mueve el local. Mueve el local. Y el balón llega al segundo palo. Para que Tamborelli sea el encargado de igualar la historia. 2 a 2 con el tanto de Arquero jugador. De Franja de Oro. Tremendo. Como lo igualó el conjunto local. Tamborelli empataba las secciones sobre el final del partido. Atlanta después iba a incorporar al Arquero jugador. Para intentar llevarse los 3 puntos. Ni va a ver el tiempo para más. El Lugano en la cancha de Nueva Estrella. Igualaron 2 a 2. Atlanta y Franja de Oro. La verdad que fue un partido duro. Sabíamos que nos enfrentamos a un rival directo para la zona del periódico. Pero bueno. Por suerte le sumamos. Que era lo importante. Venimos a pedir una seguidilla. De dos partidos perder. Pero bueno era importante sumar. Para seguir en el pelotón de ahí arriba. Bien. Hay que corregir un montón de cosas. Pero bueno. Lo importante que es un grupo unido. Un grupo que en la semana deja todo. Queda por ahí unos partidos importantes por delante. Pero sabemos que el objetivo nuestro es mantener la categoría. Y es lo importante para nosotros y para la gente que nos sigue a todos lados.